Pascal, pensamientos. El pensamiento constituye la grandeza del hombre. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua, bastan para matarlo. Pero aun cuando el universo le aplastara, el hombre sería todavía más noble que lo que le mata, porque sabe que muere y lo que el universo tiene de ventaja sobre él. El universo no sabe nada de esto. Toda nuestra dignidad consiste pues en el pensamiento. Por aquí hemos de levantarnos y no por el espacio y la duración que no podemos llenar. Trabajemos pues en pensar bien. He aquí el principio de la moral. Caña pensante. No es en el espacio donde debo buscar mi dignidad, sino en el arreglo de mi pensamiento. No poseería más aunque poseyera tierras. Por el espacio el universo me comprende y me devora como un punto. Por el pensamiento yo lo comprendo. Lo que puede la virtud del hombre no debe medirse por sus esfuerzos, sino por su estado ordinario. La naturaleza del hombre no consiste siempre en ir, tiene sus idas y venidas. La fiebre tiene sus escalofríos y sus ardores. Y el frío muestra la magnitud del ardor de la fiebre también como el calor mismo. Las invenciones de los hombres de siglo en siglo proceden de esta misma suerte. La bondad y la malicia del mundo en general lo mismo. El hombre no es ni ángel ni bestia y nuestra desgracia quiere que quien pretende hacer de ángel haga de bestia. No nos sostenemos en la virtud por nuestra propia fuerza, sino por el contrapeso de dos vicios opuestos como permanecemos de pie entre dos vientos contrarios. Suprimid uno de estos vicios, caeremos en el otro.